¿Cómo llegó eso ahí? Bienvenidos a WatchMoyo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos el top 10 de los misteriosos artefactos fuera de lugar. Para esta lista veremos artefactos extraños que se han encontrado en lugares a los que no pertenecen, sin ninguna explicación de cómo llegaron ahí. Número 10. Disco Celeste de Nebra. La representación dorada y latina del cosmos encontrada en este disco de bronce reconocido por la UNESCO se considera actualmente la más antigua y auténtica de su clase. Esta representación visual del universo presenta estrellas, ya sea la luna o el sol, así como un fenómeno meteorológico o varias galaxias. Pesando aproximadamente 2 kilos y midiendo menos de 30 centímetros de diámetro, el disco del cielo fue descubierto por ladrones y cazadores de tesoros en el estado alemán de Sajonia-Anhalt en 1999. Pero lo más sorprendente es que a pesar de que se remonta a la edad de bronce, la técnica artística que se utilizó no se parece a ninguna de las que se sabe que provienen de la cultura un etiche de esa época. Eso y los metales parecen venir de diferentes orígenes. Entonces, ¿para qué sirve y de dónde vino realmente? Número 9. Cubos de Coventry. En mayo de 2020, Will Reed y sus hijos quedaron impactados cuando sacaron con sus manos 60 cubos ornamentados de un río de Coventry, Inglaterra, mientras pescaban con imanes. Los cubos están hechos de plomo y presentan grabados y símbolos inusuales. Así que, como es lógico, Reed se lanzó rápidamente internet para intentar descubrir el misterio. Se cree ahora que los cubos forman parte de un ritual de oración hindú que consiste en tallar los cubos para invocar la protección de ciertos dioses cuando se lanzan a la corriente de agua. Esto no ha sido confirmado y más que eso, no está claro por qué tantos de ellos estaban en el mismo lugar del río Sowé, en Inglaterra, entre muchos otros destinos. Número 8. Dodecaedros romanos. Estos misteriosos objetos de doce caras han sido descubiertos en toda Europa, abarcando el territorio del antiguo imperio romano. Desde el siglo XVIII se han encontrado más de 100 de ellos, pero a pesar de su prevalencia, no hay registros que expliquen lo que realmente son. Parece que su propósito era tan obvio y ampliamente conocido por los romanos que nadie se molestó en escribirlo. La teoría más popular es que se usaban para tejer, pero hay muchas más explicaciones. Podrían ser adornos, podrían ser aparatos de medición, podrían haber sido usados en alquimia y algunas pruebas sugieren que uno fue usado como portabelas. Número 7. El mapa de Piri Reis. La historia registra que la costa antártica fue definitivamente vista a principios de 1800, por lo que es tan inusual que este mapa del siglo XVI parezca mostrar la masa terrestre antártica. Creado por el famoso cartógrafo otomano Piri Reis, está basado en docenas de mapas contemporáneos, la mayoría de los cuales ya no existen. Muestra la extensión de la exploración europea en América, pero una extraña masa terrestre parece sobresalir de la mitad del Brasil actual. Esto ha llevado a especular que se sabía de la Antártida mucho antes de su descubrimiento oficial, aunque no se puede ignorar la contradicción de qué tan al norte aparece esta masa. Lo más probable es que sea el hipotético supercontinente Terra Australis incógnita que se creía que existía en esa época, pero ¿quién puede confirmarlo? 6. El pájaro de Saqqara Se han encontrado muchas cosas inusuales en las tumbas del Antiguo Egipto y una de las más extrañas puede ser el famoso pájaro de Saqqara. Los egiptólogos creen que este modelo de madera representa un pájaro, aunque muchos se han limitado a señalar su similitud con los aviones. Otros creen que es una prueba de que los antiguos egipcios tenían aviones avanzados. No es la única vez que los artefactos han sido identificados como aviones. Los aviones quimbaya son un conjunto de objetos de otros encontrados en Colombia, actualmente en exhibición en el Museo de Oro. Aunque los arqueólogos creen que son modelos muy estilizados de insectos y peces, es difícil negar que se parecen más a vehículos que animales. 5. El penique de Maine Esta moneda fue desenterrada en Maine, Estados Unidos, en la década de 1950, lo que no es particularmente significativo, pero sorprendentemente fue identificada más tarde como un centavo vikingo del siglo XI, del reinado del rey Olaf III de Noruega. Esto parece implicar que los vikingos desembarcaron en Nueva Inglaterra cientos de años antes de la llegada de Colón. Es posible que el centavo haya encontrado su camino hacia el sur desde los acuerdos en Groenlandia y Terranova durante los intercambios comerciales con los nativos americanos. Sin embargo, también se ha sugerido que el centavo puede haber sido simplemente plantado en el sitio como parte de un elaborado engaño. 4. La cabeza de Tecaxi, Calixtlahuaca Moviéndose mucho más al sur, es posible que se hayan encontrado pruebas de la exploración romana en la Ciudad de México en la década de 1930. Los arqueólogos están de acuerdo en que esta cabeza de terracota parece ser un artefacto claramente romano, lo que sugiere que los antiguos romanos se las arreglaron para navegar hasta el continente americano. Si esto es cierto, pone en duda muchas cosas que creíamos saber sobre la historia americana. Sin embargo, los investigadores no han podido descartar la posibilidad de que la cabeza, aunque es genuinamente romana, fue traída por marineros europeos mucho tiempo después. Pero fue encontrada debajo de un edificio precolonial construido en el siglo XV, por lo que podría ser incluso antes de Colón. Número 3. La piedra de Kensington La piedra de Kensington podría ser una prueba más de los vikingos en América. Esta enorme roca fue desenterrada cerca de Kensington, Minnesota en 1898. Está cubierta de runas nórdicas y ha sido traducida por eruditos como un mensaje que describe una desafortunada expedición al sur de Vinlandia. Pero los expertos han sido escépticos de la piedra rúnica desde el principio, diciendo que la traducción está más cerca del sueco del siglo XIX que del sueco del siglo XIV que se dice que es. Considerando que fue encontrada en el siglo XIX por un inmigrante sueco, Olof Ochman, en un principio parece que es un engaño. Sin embargo, nadie ha sido capaz de desacreditarla por completo. Número 2. La batería de Bagdad Se te perdonaría que pensaras que esta reliquia es solo una simple y antigua jarra. Encontrada en 1938, el inusual contenido de esta vasija de arcilla atrajo inmediatamente la atención. Dentro había un tubo de cobre y una varilla de hierro y algo de evidencia de electrodeposición. Esto llevó a la teoría de que la jarra es de hecho una batería y se ha evidenciado como un objeto similar que al ser recreado era capaz de generar una corriente eléctrica. Sin embargo, otros dicen que no hay evidencia definitiva de que se haya electrochapado. Un proceso que no se inventó hasta el siglo XIX y que puede haber sido usado para almacenar pergaminos antiguos. Antes de descubrir nuestra misteriosa selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. La piedra del lago Winnipeg-Saukey. ¿Qué significa esta piedra y es un engaño antiguo o moderno? El martillo de Londres. ¿Cómo se incrustó un martillo hecho por el hombre en una piedra caliza de 400 millones de años de antigüedad? La Bahía de las Jarras. ¿Cómo terminaron estas jarras romanas en río y son realmente romanas? Antes de continuar asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. El mecanismo de Anticitera. En 1901 este mecanismo fue descubierto en un naufragio en la costa de la isla griega de Anticitera. Desde entonces ha sido descrito como la computadora más antigua del mundo construida en bronce hace al menos 2.000 años. Pero durante décadas el propósito de este dispositivo fue eludido por los científicos. Ahora se cree que el mecanismo se usaba para calcular los movimientos de los cuerpos celestes para predecir eclipses entre otros fenómenos astronómicos. Sin embargo, todavía es desconcertante cómo los antiguos griegos, a pesar de lo avanzados que eran, lograron inventar algo así y luego que la tecnología desapareciera por completo hasta la edad moderna. ¿Cómo pudo algo tan increíble desaparecer de la historia? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.